Comprar un buen auto no debería ser cuestión de suerte, sino de confianza en el lugar que lo hace. Por eso aquí en CNG Imports te ofrecemos autos de calidad, al mejor precio y con garantía incluida. Y contamos con la mejor selección de autos y modelos hasta el 2011. Somos un dealer con más de 20 años sirviendo a la comunidad latina. Así que, deje la suerte de lado y llame ya a CNG Imports, su dealer amigo. 703-525-7441